¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras! ¡Tú y yo! ¡La juguetería! ¡Entremos ya! ¡Hola! ¡Me gusta esta guitarra! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡La pastelería! ¡Entremos ya! ¡Hola! ¡Vamos a comprarlas! ¡Vale! ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras! ¡Tú y yo! ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras! ¡Tú y yo! ¡A mí me encanta! ¡A ti te encanta! ¡A todos les encanta ir a comprar! ¡Yuchú! ¡Oh! ¡Quiero una tarta, Emma! ¡Yo también! ¡Queremos esta tarta! ¡Solo diez dólares! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras! ¡Tú y yo! ¡Adiós! 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 ¡A yo vamos de compras vamos de compras vamos de compras tú y yo a mí me encanta a ti te encanta todo les encanta ir a comprar a mí me encanta a ti te encanta todo les encanta ir a comprar